Adiós palomita linda Se va mi palomita, lejos de mi lado Se va mi palomita, lejos de mi lado Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Se va mi palomita, se va despidiendo Se va mi palomita, mi espachón se va despidiendo Ya se va mi palomita, se va lejos de mi lado Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Con sabor, con sabor linda Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Ya se va mi palomita, se va lejos de mi lado Ya se va mi palomita, se va lejos de mi lado Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Ya se va mi palomita, su espachón se va despidiendo Ya se va mi palomita, su espachón se va despidiendo Padre pichiné Ya se � monsieur, ya se va despidiendo Cu revenge, si va lejos de mi pichiné Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Adiós de mi pichiné Se murió tu amorcito, no fue de mi pichiné Gracias por ver el video.